El canciller chavista Iván Gil exigió a su homólogo colombiano Luis Gilberto Morillo que detenga la charlatanería confesionada desde el norte luego de que el funcionario afirmó que su país promueve la transparencia y legitimidad democrática. Asimismo sostuvo que Morillo ha convertido la diplomacia colombiana en una diplomacia de micrófono. Basta de hablar de Venezuela que desde acá podemos dar lesiones al mundo de democracia verdadera. Morillo aseguró que su país promueve la transparencia y la legitimidad democrática en respuesta a Gil que lo acusó de atacarlo por la espalda por sus declaraciones sobre los resultados de las elecciones de julio pasado. En respuesta a las acusaciones de Gil agregó la diplomacia requiere equilibrio y respeto mutuo. La postura del presidente Gustavo Petro sigue siendo la misma desde el principio y no ha cambiado y es guiada por principios, no por amenazas ni presiones externas. Morillo manifestó el miércoles que el gobierno de Petro no reconocerá un nuevo periodo presidencial de Maduro a menos que el líder chavista presente pruebas de su controvertida reelección. Esto es todo lo que estamos por el momento. Sigan con nosotros para más informaciones. Sigan con nosotros.